Bueno, hoy vamos a la presentación de un juego nuevo. Se llama Mi Hombre Puede. ¡Guau! ¿Cuántas cosas puede mi hombre? Lo veremos hoy acá. Han venido tres parejas famosas que van a participar por un auto, cero kilómetros, que se llevarán una de las tres parejas esta noche. Voy a presentar primero a las parejas, después les cuento todo porque ya se van a sentar. Yo estoy más cómoda cuando estoy sentada. Participan hoy Carola Reina Boyolmi, una de las parejas. ¡Hola, Caro! ¡Matrimonio feliz! Se aman, se aman hace muchos años. Juliana Gatas y Ale Sergi, de Miranda. ¡Hola, mami! ¡Hola, mi amor! ¿Me vas a hacer un pasito antes de...? No, hice de las piernitas, como me guffo. Tengo unos nuevos ahora. ¡Ay, por favor! Me enloquece con nomás eso. Bueno, y Pia Slapka y Paul García Navarro. ¡Qué bonita! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Paul! ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Ustedes ya les han explicado cómo es más o menos el juego? Sí, pero parece que vos lo entendés perfecto. No, más o menos. A mí me cuesta un poco más, porque yo lo había ensayado... Bueno, no, después... ¿Está bueno debutar? ¿Está bueno debutar? Hoy debutamos... El título es sugestivo Mi Hombre Puede. Me encanta, me encanta que Mi Hombre Puede. Mi Hombre Puede. Ustedes confían en sus hombres. Así que vamos a... Las chicas se van a sentar conmigo ahí. Ah, es como nos gusta, como en casinos. Sí, en casinos. Es una mesa de puntibanca. Y los hombres van ahí a... A la cabina telefona. A la cabina. Pueden escuchar lo que decimos nosotras, ¿no? Van a escuchar. Pero entonces, ¿por qué los encerramos? Ah, porque es un viejo sueño que teníamos. ¿Vos a hacer? Es un viejo sueño. ¿Nos podemos tocar? No, no, no. A cada uno a sí mismo, dentro de la cabina, digamos. Ah, sí, lo que quiera. Lo que quiera. Bueno, vamos, chicas. Lo llévanos, por favor. Bueno, Mi Hombre Puede, vamos a apostar. Qué noche hoy sube. Viste, qué noche. Es una silbaña llegar acá. Pero era trans... Ay, Dios. Vos no sabés cómo sufrí yo con el avión. Pero viste lo que era. Decí que por un auto vengo caminando. Pero es una luz pura. Yo les agradezco que estén acá. No, pero la mesa, amor. Y aparte que jugando, que no para la timba. Ayer se le cae un poquito. Siempre hay un minutito para la timba. Siempre. ¿Les gusta multibanque y todo eso? ¿Ustedes? No, yo nunca me senté en una mesa así verde. Siempre jugué maquinita. Maquinita. A mí me gusta blackjack. A mí también yo jugué a sergané. Pero es sumamente glamuroso. Me encanta. Es muy lindo. Voy a manipular. Bueno. Gracias. 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 Gracias.